Preguntarles si se escucha, si escucha el invitado, que haga un ok, no escucha bárbaro, así que ya lo tenemos ya. ¿Está? ¿Todo ok? Sí. Todo. Bueno, lo presentamos al señor Pablo Carrosa, quien estuvo los últimos tiempos, se tiene que presentar con, como presenta sus reacciones en caliente. Y con el ímpetu que lo caracteriza para dar la bienvenida. Pablo, nos escuchás, bienvenido. Bueno, gracias chicos, ¿cómo andan? ¿Ustedes cómo me reciben? Bien. Perfecto, perfecto, increíble. Vamos todavía. Me boicotearon, ¿no? ¿Alguien metió los dedos ahí para que no salga al aire? ¿Qué pasó? Se metió rico. Los medios tradicionales. Se metió el pollo viñoro, se metió alguien. Un amigo del Chavo Fox. Sí, 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 no querían que saliera al aire. ¿Cómo andan? Todo bien, por lo menos acá andamos. Hablando para hablar un poco de todo este mundo del streaming por ahí, que hizo un poco ruido tu saludo hacia la página acá, revolucionó un poco las redes de Godoy Cruz. Sí, la verdad que fue algo genuino y fue más que nada una crítica hacia los medios hegemónicos que estaban hablando de la goleada de Boca y no de la victoria de Godoy Cruz, ¿no? En general es esto de perdió Boca, perdió River, perdió Tal y nadie hablaba de que Godoy Cruz hizo un partidazo que lo borró a Boca de la cancha y realmente no lo esperaba. Sí, obviamente que sabía que les estaba mandando saludos a ustedes porque, bueno, conocí a Cami. Cami es una gran embajadora de todo lo que tiene que ver con sus diferentes multimedios. Así que están bien representados y me dijo que estaban dándole manija y, bueno, los conocí a través de ella. Es más, le mandé un mensaje esa misma noche. Ella estaba durmiendo, obviamente, porque estaba en España y le dije, no vas a poder creer lo que pasa mañana. Pero se lo dije por la cuestión de que se iba a entregar el resultado. Y al otro día, bueno, estaba en todos los medios de Mendoza porque había hablado bien de Godoy Cruz y porque, bueno, le mandé saludos también a ustedes. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Ahora te creemos muy prendido a Godoy Cruz, ¿eh? Sí, pero es la bronca que no le den bola a los medios de Buenos Aires. Acá no se cruza la General Paz y ni siquiera se llega a Rosario, ¿no? Entonces cuando aparecen buenos jugadores, cuando te aparece un Tadeo Allende, a mí la verdad me gusta mucho Enzo La Rosa también. Yo les digo la verdad, si bien no soy un gran consumidor de fútbol europeo, para mí el Gato Eldrá no es menos que Mourinho o que Klopp o que Guardiola. Entonces el tipo administra riquezas en Europa y acá se arregla con lo que tiene y está siendo un campañón. Entonces yo valoro todo lo que tiene que ver con el fútbol del interior y con jugadores que por ahí no tienen tanto renombre, no son tan conocidos y sin embargo la están rompiendo y los resultados no me dejan mentir. ¿Acusaste el otro día en las redes que te estaban queriendo escarpetear? ¿Cómo? Dijiste el otro día en tu Twitter que te ven algunos archivos de tus participaciones en fútbol al horno, me parece. Algunos hinchas del Tomba saltaron como a decirte que ahora hablás bien, pero antes no. Ay, bueno, pero esas cosas pasan. Yo hice un programa de humor hace muchos años en donde critiqué absolutamente a todo lo que pasaba por delante de mis narices y bueno, en algún momento le habré pegado a Bob de Cruz como le pegué a todos los equipos a la Argentina. Y como hablé bien ahora, bueno, en general aparecieron estos famosos haters que siempre alguien tiene que decir algo. Che, ¿por qué está hablando bien si antes habló mal? Bueno, porque antes estaba jodiendo y estaba haciendo un programa de humor y el que entendía el espíritu de fútbol al horno no lo tomaba mal ni mucho menos. Y ahora vive un equipo que realmente estaba dando pelea. Entonces yo no tengo ningún compromiso con Godoy Cruz. O sea, tranquilamente, si yo veo que el equipo anda mal, lo digo. Como digo, que anda mal Boca. Entonces fue genuino y bueno, a partir de eso se hizo viral allá y bueno, se generó todo esto. Recién pasó el gato al traga, estuvimos hablando con él. Gonzalo Chavero te saluda, Pablo. ¿Qué tal? Recién estuvimos hablando con el gato y nos decía, claro, que todo el mundo decía perdió Boca, golearon a Boca. Y dice, no se habla del laburazo que hicieron los jugadores, porque él siempre rescata el laburo de los protagonistas, del partidazo que habían hecho a un nivel perfecto para ser de primera división. Primero que nada, agradecerte por eso, por verlo. Y preguntarte cuántos casos más tenés, además de este Godoy Cruz, de opiniones cruzadas y cómo lo llevas vos en tu canal de manera independiente y, como bien decías recién, sin tener ningún problema a la hora de decir lo que pensás. Mira, la verdad que no le doy demasiada bola a las opiniones de las redes sociales, porque es evidente que, si bien hay comentarios buenos, también va a haber comentarios malos. Yo digo lo que pienso. Yo siempre digo que quiero que me crean y no que me quieran. Después que me quieran es una consecuencia de lo que puedo llegar a decir. Seguramente que, hablando bien de Godoy Cruz, debe haber un montón de equipos de Mendoza que en este momento me están prohibiendo la entrada para siempre. Y, sin embargo, yo creo que el fútbol mendocino creció muchísimo. De hecho, en la B Nacional hay tres equipos entre los primeros diez. Con lo cual, no se trata de un cariño hacia la institución, sino de un reconocimiento obvio que, en general, no termina siendo obvio justamente porque Boca es el 99% de los medios nacionales. Y yo me hago cargo también, porque yo fui parte de los medios nacionales. Y, de hecho, en mis últimos seis videos, yo en cuatro hablé de Boca. O sea, soy consciente de lo que genera Boca, de lo que puede llegar a generar River. Pero también me parece que es justo destacar cuando hay un equipo mucho más humilde que está haciendo las cosas bien y vos ponés y es bien y no le dan cinco minutos de información. Claro. Pero ahí eso que mencionaba, o sea, por ahí el tema de cómo titulan o cómo le sacan el valor, digamos, al triunfo de Godoy Cruz, al trabajo que se hace. Eso por ahí es más la consecuencia, más que nada. Más allá de tu análisis y de tu opinión, obviamente. Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Después aparece López Muñoz jugando en la Juventus y te dicen, che, ¿de dónde salió este pibe? Y claro, si no viste un partido de Godoy Cruz en todo el campeonato, capaz que no te vas a dar cuenta que era un buen jugador o capaz que no te vas a dar cuenta que había una estructura y una base que viene ya con el Gato Eldrada desde hace tiempo. Y no les voy a contar a ustedes de qué se trata esto, pero cuando hay un proyecto y ese proyecto se sostiene, después los resultados están a la vista. Cuando aparecen los jugadores, un montón paracaidistas en Buenos Aires, vos decís, che, Enzo La Rosa apareció jugando en Independiente. Y nadie sabe por ahí que venía de jugar en Boston River, que andaba bien en Uruguay, que de repente apareció lo mismo Allende que jugaba en Instituto, aparece jugando en Godoy Cruz. Y yo no tengo duda que tiene destino de Boca, de River o de equipo de afuera, sin dudas. Recién mencionabas esto de seguir a los jugadores, de ver. Nosotros, o hablo principalmente por mí, trato de ver todo lo que puedo, pero a veces la oferta de fútbol es grandísima. ¿Cómo hacés para analizar tanto juego, para ver cuánto tiempo te abarca el fútbol en tu vida? ¿Cómo hacés para dividirte? ¿Cómo te organizás? ¿Cómo es tu vida en base a esto? Mirá, mi vida depende mucho de los eventos. Y esto con Camilo hablábamos mucho en Europa, porque si bien tiene un montón de cosas lindas estar del otro lado, saber que hay cinco horas de diferencia, significa que un partido que arranca a las nueve de la noche, termina a las cinco de la mañana, con lo cual, para laburar con el evento, se hace muy difícil, si no tenés que ser un sereno viviendo a contramano del mundo. Entonces, yo me guío en base a los eventos. En un rato juega México-Jamaica. Y bueno, yo voy a ver México-Jamaica, ¿qué voy a hacer? Es mi laburo. Y ayer elegí ver Independiente, corriendo el riesgo de que el partido Independiente fuera un desastre y capaz me estaba perdiendo otro. Muchas veces es elegir y es darse cuenta, yo qué sé, cuando sale el sorteo, cuando sale el fixture, y vos ya sabés que el sábado a la noche juega uno, que el domingo a la tarde juega otro, y en base a eso intento ver a Boca, ver a River, ver dos o tres equipos más, y después, yo la verdad que no miro al fútbol europeo, todos esos partidos de robots, elijo no mirar, porque tampoco es que puedo ser un especialista del Dortmund, entonces no lo hago. Esos robots. Dice, a Vélez también lo sé mucho. Sí, quiero aclarar algo porque el otro día... Pero tengo un malentendido, se ve que Cami no me prestó atención cuando yo le había dicho... Creo que no te estaba escuchando ese día, pasó eso. Sí, no me estaba escuchando... Querías decir que los colores que ahora empezabas a alentar y todo eran los de Boicru, no los de Vélez, yo me confundí, perdón. Claro, y le decía que era hincha de estudiantil porteño, y bueno, qué sé yo, capaz que se confundió porque están cerca las canchas, deben ir un poco por ahí. O era hincha de Boca y tal vez, no me acuerdo mucho. No, sí lo vi el partido con Vélez, pero de casualidad también, qué sé yo. Así como vi Godoy Cruz-Boca, bueno, me tocó ver el partido con Vélez. Es más, no estoy para nada de acuerdo con que el futbolista Galdámez le haya festejado de esa manera el gol a la tribuna de Vélez. Pero por una cuestión de que tengo muchos amigos que son de Vélez y, no sé, se pusieron mal. Se pusieron mal. Y no le gustó que le gritaran el gol. ¿Cuál nombre y apellido, chileno? Es que, sí, aparte que Galdámez, el hermano, había jugado en Vélez. Sí, no, no, y aparte después cambió la camiseta con un jugador de Vélez, ¿viste esas cosas raras del fútbol? Pero bueno, está bien, si lo estaban puteando... Igual era el festejo de él, después lo subió a la red, el tema que se lo gritó a la gente. Claro, y aparte lo puteó hasta el del carrito. Fue una situación impresionante. Pablo, y con el tema de las partidarias ahí, por ejemplo, en Buenos Aires. Bueno, te cito a Vélez porque tenés muchos amigos. Pero, ¿cómo es el tema de las partidarias ahí? Mirá, yo consumo mucho medios partidarios. Pero, básicamente, porque si yo me quiero enterar de Godoy Cruz, los tengo que escuchar a ustedes. No me van a contar en Taze Sports cómo se prepara para el partido del fin de semana. Y así lo hago con el resto de los clubes. Yo sé que Independiente está pasando un mal momento y tengo que poner una partidaria independiente para ver qué es lo que pasa, porque yo, por supuesto, no voy a los entrenamientos, no estoy en el día a día. Y después, bueno, redes sociales, uno... ¿Y confías en el mensaje de las partidarias en esos clubes así que están tan mal? En algunos sí, en otros no. Los voy eligiendo. Obviamente que yo sé cómo es también el tema de la partidaria. En muchos casos, no en todos, que necesitan subsistir y en base a eso van a buscar la pauta del dirigente. Y después se hace casi imposible poder criticarlos, pero... Acá no, ¿eh? No, no, por supuesto, por supuesto. Digo de las partidarias, me preguntaron a las partidarias de acá en Buenos Aires. Estamos hablando de Independiente. Las partidarias que no sean burguetes, ¿no? ¿Cómo es Partizor el término que le han puesto ahora? ¿Se ha puesto de moda? Y, viste, las de Independiente te dicen algo y vos tenés que querer lo otro. Pero ya sabés, entonces, también me parece que está bueno, yo qué sé, en mi caso, consumir algo con lo que no coincido para después sí poder criticar con argumentos. Y yo no sé de qué estoy hablando. ¿Cómo hago para poder criticar algo? Ahora, si me doy cuenta que a los 40 elegimos la figura y me eligen la figura, un tipo que no tocó la pelota, y hago como Riquelmi y pongo cumbia, ¿entendés? No quiero que piensen por mí. Muchas veces es, fue penal, no fue penal, y se dan vuelta en el aire, ¿viste? No, no quiero que piensen por mí. Sí los consumo para después poder hacer la crítica. Bien. Solo de hacer muchos documentales y algunos especialistas muy buenos, ¿te podrías después dar alguna vuelta por Mendoza? Porque acá la historia de Godoy Cruz es muy rica en general. Tiene, por ejemplo, no sé, la del Loco Julio es una historia muy particular en el mundo, te diría. También está la de Feliciano Gambarte, cómo ha sido todo, ha transitado esta vuelta que se está dando y que se va a dar el año que viene. ¿Podríamos pensar en algún especial de Godoy Cruz en tu canal? Me encanta, obvio, obvio, pero lo hacemos juntos, ¿eh? Porque yo, si no, no tengo ni idea. Me tienen que llevar a recorrer y después vamos a Ariste y después vamos a dar una huequitita. No, comemos un asado en el club, en Valcarce. Cerramos unos buenos sponsors y listo, le vamos para adelante, ¿no? Me encanta, me encanta, como ya están pensando en la cuestión económica, yo lo hago por amor al deporte. Una volea hay que cerrar en el medio. Tengo esa deuda, sobre todo con el fútbol mendocino, más allá que ustedes son una transmisión y un programa y un multimedia de Godoy Cruz, tengo esa deuda con el fútbol mendocino porque sin duda que le ha dado un montón al país, ¿no? Y muchas veces sucede esto que nosotros nos quedamos en Santa Fe, nos quedamos en Córdoba y se terminó la Argentina y la verdad que no es así. Lo que pasa que también entiendo a los medios nacionales que quieren que a Godoy Cruz le vaya mal porque si a Godoy Cruz le va bien no tiene más remedio que hablar. Imagínense que si Godoy Cruz clasifica a una copa, lo van a tener que transmitir sí o sí, no se van a poder hacer los distraídos. Y como no les conviene, pues su negocio Boca y River, eligen ningunearlo y tratar de que a diferentes equipos les vaya mal, es una cuestión de negocio. No, igual tampoco no es solo que les conviene, sino que al no estar curiéndolo todo el año, tampoco conocen los jugadores, entonces pues pasa que una jugada y le cambian los nombres, es lo más típico. No, y ni viajan, por eso también. Eso es lo otro, te exigen para la cancha tener cabinas y ni viajan. Ni viajan, pero yo muchas veces, no voy a mandar al frente a qué medio, a mí me tocó ir muy seguido a Mendoza en una época donde había muchos partidos de finales y la verdad que las cabinas estaban vacías. Y vos decís, che, pero cómo, y claro, ponen el sonido ambiente, se quedan relatando en Buenos Aires y no van. Bueno, para muchos el viaje a Mendoza es muy largo, no vale la pena, eligen quedarse en la comodidad de la radio, pero después no quieran saber todo lo que pasa porque va a ser muy difícil. Y esto que recién decían, no, si no conocen a los jugadores, bueno, arrancaron mal. Era Gago, si mal no recuerdo, que expuso a la gente de ESPN preguntándole por el doble cinco de Unión, no sé si te acordás, justamente hablando y haciendo alusión a esto que el fútbol del interior no se ve, le preguntaron por el doble cinco de Unión y nadie, F50 creo que es, el programa de Viñolo, ninguno sabía responder el doble cinco. Uno de los F que hay, por eso me defe todo. F-50 tiré. Sí, F-5. Es ese. F-50 los botellos. No lo veo, boludo, ¿qué es eso? Pero me acuerdo que era el recorte y los exponían de que no sabían el doble cinco y decís, che, después te toca ir a relatarlo y obviamente no vas a saber. Es que relatan nombres. Igual a mí después me dan bronca los protagonistas, porque son los primeros en sentarse con los tipos que los ningunean, ¿no? Yo escuchaba en algún programa esperando que la selección perdiera la Copa del Mundo, la Copa América, porque a ellos les convenía tener los derechos del fútbol y ayer Enzo Fernández va y se sienta y va a decir, che, justo te tenés que sentar ahí, donde estos tipos querían que Argentina perdiera, bueno. Y a un medio independiente no le dan la nota. No, no hay chance. Que entiendo también al futbolista que por ahí con el representante le dice, y te conviene sentarte en el prime time de la televisión, porque esta nota te la van a levantar de todos lados. Qué sé yo, queda... ¿A qué punto, Pablo? Porque tu canal es muy viral, por ejemplo, y el de Flavio con el Loco y el Cuardo, por ejemplo, también. Te da hasta más puntos de rating que cualquier programa de televisión. Sí, pero yo busco otro contenido. A mí la verdad que la nota con el jugador de fútbol, no digo que no me interese, pero a mí me interesa otro costado. No me interesa cómo jugó el fin de semana y se sintió cómodo, barco, haciendo la banda en la mitad de la cancha y si chocaba con Fabra, porque cada vez que pasaba el ataque como que tenía una barrera. No me interesa eso. Me interesan más las historias, lo que me puede llegar a contar, no sé, el otro día un chico de JJ Turquiza, que fui a la casa, estuvimos tomando mate un rato largo, explicándome de qué se trataba esta cuestión del fútbol amateur, ¿no? Y la verdad que a mí me deja mucho más eso de lo que me puede llegar a dejar una nota post-partido, adentro de la cancha donde va un cronista que elige al futbolista como figura, porque seguramente tiene una amistad, y le dice sensaciones, ¿viste? Y todos dicen lo mismo. Y la verdad, ganábamos un partido difícil, el rival se metió atrás, todos dicen lo mismo. Entonces, yo eso no lo busco. Prefiero hacer otro contenido, no sé si bien, mal, más o menos, pero prefiero hacer otra cosa a la que en general se hace en los grandes medios. ¿Cómo fue romper justamente con estos medios, salir de la forma tradicional de la comunicación, empezar y ser pionero en esto del stream, de YouTube, del periodismo independiente, de hacer lo que a uno le gusta y llevarlo por otro lado? ¿Cómo fue el incursionar, empezar a meterte en temas de sonido, en operarte vos mismo, en encontrar justo la beta ahí del contenido? ¿Cómo fue ese proceso? Fue rarísimo, pero porque aparte, yo tengo 38 años, entonces, a mí cuando me decían, vas a ser youtuber, yo decía, pero youtuber es Coscu, me entendés, que lo amo a Coscu, no es una crítica a Coscu, sino digo, no me encuentro prendiendo una cámara y hablando. Te imaginabas como un pibardo. ¿Cómo? Te imaginabas diciendo palabras pibardo. Buenardo, buenardo. Claro, o pintándome el pelo de verde, qué sé yo, no me veía ahí. Bueno, la pandemia creo que aceleró mucho esta cuestión de los tiempos y el Zoom pasó a ser una herramienta que antes no existía y uno se daba cuenta que antes por ahí en un medio tradicional para ir a hacer a Nadal tenían que mandar siete cámaras, tres cronistas, y hoy a Nadal lo sacás por Zoom y la nota es exactamente la misma. Y bueno, me fui metiendo de a poco, sabiendo que al principio las visitas eran pocas, después siempre traté de reinventarme y de ir buscando a ver qué camino podía llegar a encontrar, ¿no? Y todo el tiempo fue así, en general, mi carrera en los medios, qué sé yo, hablando de Barra Bravas, yéndome a hacer el Camino de Santiago y transmitiéndolo también. Yo toda la vida fui un busca de esto, ¿no? Siempre fui muy outsider de todo el sistema, porque si mañana tengo ganas de mostrar una planta y que la gente le pega como me está creciendo una planta, no quiero que un jefe me diga no, mirá, esto no te conviene porque no te va a medir. Yo siento hacerlo y lo hago, entonces para mí eso no tiene precio. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta hermosa charla que hemos tenido, por la mención hacia Godoy Cruz, por estar un poco más prendido y en formarte con nosotros, porque por lo que dijiste, te empezás a usar las partidarias, algunas seleccionás, algunas partidarias, y esas partidarias somos nosotros en representación de Godoy Cruz. Y después del próximo partido te vamos a tomar lección, a ver si lo viste y estuviste prestando atención a la toma. Olvidate, te doy el equipo de memoria. Pero escuchame, aparte, Cammy me mandaba los links, ¿viste? Y ya el algoritmo de YouTube a la noche me manda directamente a ustedes, ya es una cosa impresionante. A la tarde me manda por mi sobrina a la granja de Zenón, y a la noche ya directamente aparecen ustedes ahí en el inicio. Así que, bueno, no queda otra que consumir todo lo que hacen. Pero la verdad que los felicito, los bancos, y sigan por su camino. Bueno, y te esperamos nosotros por Mendoza, porque sabemos que tuviste una invitación, te hicieron una invitación desde el club, así que bueno, quién sabe, teniéndote acá, comiéndote algo, un asado, teniéndote en vivo. Y empezando a grabar el contenido de Godoy Cruz. Ya nos prometió el contenido, así que ahora te vamos a estar esperando acá para grabarlo. Voy a ir, voy a ir, prometo que voy a ir. Arranco un programa de stream, que se llama Un Día Sin Bardo, y que va a ir los lunes y los miércoles, y que por ahí eso me va a tener bastante complicado, pero nada, saldré desde allá, voy a estar pronto. ¿Por dónde viene más o menos el camino de ese contenido? Si lo podés adelantar un poco, ¿qué vas a hacer? Mirá, le tengo mucho miedo al tema de la saturación de los streamings. Viste que en una época eran las canchas de pádel, los videoclubes. Ahora cualquiera hace un streaming, entonces le tengo un poco de miedo a eso, pero va a ser una mesa de amigos, con tres que están aún más locos que yo, y le queremos competir al USU, le queremos ganar a Miguel Granado, le queremos ganar a ESPN, nos queremos divertir, queremos hablar de fútbol, de la vida, y queremos acompañar a la gente en un horario que a las 12 del mediodía en general están en la oficina, en los trabajos, o están haciendo home office, pero tienen un auricular puesto en algo, o vuelven de la escuela, de la facultad, qué sé yo, queremos acompañar a la gente a esa hora, y además yo quiero acomodar mi vida, pues imaginan que soy muy, muy nocturno, para mí ahora son las 4 de la tarde, pues si estoy pensando en ver México-Jamaica, con lo cual necesito despertarme también a las 7, 8 de la mañana, y hacer la vida de un ser humano común. Bueno Pablo, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, que sean muchas más veces hablando acá de Godoy Cruz. Sí, te seguimos esperando acá, cuando quieran, cuando quieran. Gracias a presenciarla, acá en una de las chicas te comentó en YouTube, que te esperamos con unos vinos también. Y sí, y sí, lo mejor que tiene, igual yo siempre digo que Mendoza es una provincia especial, porque tiene el mejor clima, tiene los mejores vinos, tiene un montón de cosas, así que, nada, no voy a decir que me hice hincha de Godoy Cruz, pero sí me hice hincha de Godoy, te ve ahí de la página de Godoy, así que. Ah, vos. Gracias, la mejor chicos, y a remarla que el periodismo es como lo hacen ustedes, no es que venga alguien por la cucaracha y le diga qué es lo que tienen que decir. Muchas gracias Pablo. Muchas gracias y esperamos tenerte pronto Pablo. Abrazo grande, chau chau Pablo.